De manera online, por Twitter, Facebook o personal, de la forma de inscripción que sea, atrás no hay escuelas, porque el gobierno redujo el presupuesto educativo, los chicos son los mismos o más, entonces faltan escuelas. Y también tenemos en claro que la forma de inscripción que genera el gobierno es para desalentar que las familias elijan la escuela pública estatal. Respetamos las decisiones de las familias que eligen la privada, por supuesto, porque es una decisión familiar que la respetaremos a muerte, pero le exigimos al gobierno de la ciudad que respete la decisión familiar de aquellos padres que eligen la estatal y que le dé una vacante, como dice el artículo 24 de la constitución de la ciudad. Estamos alertando a la población, alertando a la comunidad educativa y sin el gobierno de la ciudad que nos va a encontrar movilizados junto a las familias en defensa de la escuela pública porque creemos que va a haber un problema igual que el de año pasado porque no se ha hecho absolutamente nada por modificarlo, así que estamos muy preocupados. El que asumió el PRO viene subejecutando presupuesto en educación de manera escandalosa, pero me parece que hemos logrado el año pasado visibilizar esto junto con los padres y los alumnos y los sindicatos y este año tenemos que regular la apuesta. La legislatura de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de esta comisión de educación que integramos junto con el diputado Campagnoli, hacerse cargo de instalar ya mismo en las próximas reuniones de comisión esta problemática para poder construir un relato que nos permita también nosotros llegar a fin de año a votar ese presupuesto y que ese presupuesto tenga las partidas que se necesitan para nutrir la educación pública. Estamos de nuevo, como el año pasado, haciendo el reclamo, este año ya más organizado, como la multisectorial. La verdad que es increíble, pasó un año y siguen los mismos problemas. Estamos a día que se inicie la inscripción, nadie sabe cómo va a ser, nadie tiene muy bien claro cómo va a ser. Todo indica que se va a repetir, le van a hacer un maquillaje para que aparente ser diferente, pero todos sabemos muy bien que la asignación de vacantes va a volver a ser la misma del año pasado. Y no queremos volver a pasar el verano que pasamos, con angustia, con nervio y queremos que el inscribirse a la escuela pública, ingresar a la escuela pública sea un festejo, una alegría y no la angustia del año pasado. No queremos que se repita.